Bueno, bienvenidos a otro video del Abuelo Sosita. Vamos recorriendo la calle de San Denis y nos vamos a encontrar con eventos como este. Que si recordamos, cuando salvamos al hermano de Mary, la ex novia de Arthur, los salvamos justamente de los queloños estos, ¿no? Y acá encontramos a uno de sus seguidores, haciendo propaganda justamente sobre esa religión, entre comillas, ¿no? Bueno. 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 Espero así. Es una religión fascinante, que fue enseñada a un maestro muy inteligente hace unos 100 años, pero una tierra que no está muy bien de aquí. Pregunta un libro, por favor. Bueno, nosotros vamos a coger el folleto. Y son eventos que van a suceder durante las veces que vengamos a San Denis, que son aleatorios. No tienen una ubicación precisa. Si, lo tenés podrido. Bueno. Bueno, así que, como no tenía podrido el de los queloños este, nos fuimos de pesca. Y vamos a pescar uno de los peces legendarios que nos faltan, que lo tienen. Es un esturión. Estamos en el río, ¿no? Armamos la caña con el señuelo especial de río. Y bueno, tiramos a ver si tenemos suerte. Y le embocamos de primera. Nos va a picar. Yo recomiendo que se paren ahí donde estoy parado yo, porque a veces pasan trenes por acá. Bueno, como siempre, recogiendo cuando el pez no está a flor de agua, ¿no? Y tratándolo de traer con la caña. Bueno, y ahí lo agarramos. Esturión del lago legendario. ¿Qué es lo que no entiendo? Lo pescamos en el río. Y estamos en el río. Pero, el esturión del lago legendario sale acá. Bueno, acá aceleramos un poco el video para... porque no vamos a ir a la oficina de correos para mandárselo a la persona que nos pide que le enviemos todos los peces legendarios. De paso nos encontramos con la llegada de un tren. Y nos vamos a la oficina de correos. Para enviar la encomienda del pescado. Lo único que tenemos que hacer es ir a la ventanilla. hablar con el empleo de la estación. Y yo nos va a presentar la opción de enviar una encomienda, ¿no? Enviar correspondencia. Presionamos la letra que corresponda o el botón que corresponda. Y nos va a salir bueno que tenemos eso para enviar. Hemos enviado 7 de 13. O sea que nos faltan 5 todavía por descubrir y pescar. Luego, se nos ocurrió recorrer los muelles de San Denis. La verdad que tienen un nivel de detalle espectacular. Podemos subir a los barcos. Nadie nos hizo problema. Y como sabemos que siempre vamos a encontrar alguna cosita por ahí perdida. Y este barco no fue la excepción. Entrar no podemos entrar a ningún lado. Pero sí podemos ver el nivel de detalle, las paletas. Súbanse si quieren a los barcos que quieran para explorarlos, ¿no? Porque por ahí aparecen eventualmente alguna cosa que puedan levantar. A mí me pasó acá el Isid de Ginseng y el cigarrillo de primera. Fue lo que encontré que nos da una estampita que nos sirve para la colección. Acá agarramos una, tenemos 7 de 12 de esta colección que son, creo que son 12 colecciones. Les invito a que recorran los muelles, hablen con la gente. Porque la verdad que para mí no deja de ser una experiencia increíble el nivel de detalle, ¿no? Acá nos fumamos un pucho. Y en donde esperan los pasajeros, nos encontramos con otra estampita. Por eso le digo, caminando por los muelles, caminando por todos lados van a encontrar cosas. Y cuando íbamos volviendo al hotel, nos encontramos con este evento, ¿no? Allá a la izquierda. No actuamos lo suficientemente rápido, pero un tipo ahí afanando, le pegó un tiro a una mujer. No, no, no. Y la mató. La quiso robar y la mató. Por eso les digo que este tipo de cosas son aleatorias, aparecen en cualquier lado. Y se nos ocurrió llevar al delincuente este a la comisaría, ¿no? Entonces lo atamos y... No sé si la macañamos... Bueno, si la macañamos acá porque... Nuestra intención era llevarlo a la cárcel. No teníamos absolutamente nada que ver, al contrario. Y terminamos por eso. Bueno, nos fuimos a jugar al póker. Y acá les dejo una buena mano de Arthur. El póker, la verdad que es un... Algo que si les gusta, eh... Lo pueden hacer igual que el dominó, igual que el juego del cuchillo. Si, para perder o para ganar un poco de dinero. Porque la verdad que mucho dinero no se puede ganar acá. Y acá estamos jugando en San Denis, que es mucho más caro que en otros lados, ¿no? En el campamento jugamos por un dólar. Después en otros jugamos por dos. Acá jugamos por cinco. Pero más de esto... No van a encontrar. Acá el Arthur se mata a la risa porque ganó. Y bueno, retira la platita. Y después de este día que fue... Bastante intenso, porque hasta terminamos presos por agarrar al delincuente este que mató a la mujer. Pedimos una habitación. Y nos vamos a dormir. Yo los invito a que recorran para que vean los detalles del juego. Si les interesa este tipo de cosas, hay otra gente que solamente les interesa hacer la historia. Cada uno que juegue como quiere. Yo muestro lo que veo, ¿no? Me gusta investigar. Bueno, después de esta chica la vamos a despreciar, los invito a dormir un rato. Antes deben suscribirse, comentar, dar un like y muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.